en el procedimiento como digo al final la sopa se ve bien así que vamos a dar como digo iba poniendo los ingredientes paso a paso uno por uno entonces estamos a dar el día en el procedimiento luego vieron a ver una sorpresa que estaba en la casa la vicha voy vaya porque nadie dijo nada fueron a la casa ni que era por ella ni siquiera tuvieron mira ya no puede grabar alquilada vamos a subir la renta vaya entonces este entonces en descuadre que si yo llegué un rato por ahí te felicité porque por primera vez en un día general te he visto sonriendo todo el tiempo así contenta bueno ayer también ayer también que estuvimos jugando los yunas o si te divertiste creo que todavía se la vida te haya durado y le pregunté le pregunté yo qué ha cambiado en voz y me dijo ella primero me dijo que una charla por ahí me han caído bien y segundo me dijo que me he dado cuenta de que con enojarme no gano nada así que mejor he decidido andar contenta y yo dije que chivo va que vaya que vaya entendiendo eso y pues todo eso creo que creo que está hasta hasta en el cheque viste hay una pequeña diferencia ahora me imagino si lo acaso lo viste porque obviamente todo eso se tome en cuenta vaya entonces está bien anduviste anduviste bien anduviste contenta anduviste risa de que risa cuando llegábamos allí a medio quererte molestar nos recibía con una gran sonrisote y unos ojos así de perrito de perrito resentido y ajá entonces no te pudimos descuadrar por lo tanto te vamos a dar el día porque no te molestaste ni te descuadraste y si no me gustó porque lograste con muchos sacamos divertido porque no fue el sarcasmo pesado pero qué está haciendo no sé yo le puse lo voy a lo voy a poner con el nombre de ustedes y este y así va pero no te pasaste ha sido lo pesado no no fue pesado pero pero era como que pero si no te descuadraste 10 pero para la próxima no sé ese sarcasmo así porque la idea es que hable vos no que seas tan cortante vaya entonces bien descuadre luego vamos a la presentación ahí sí la regaste bastante porque las tortillas no cuentan me refiero a esto tan blanco tan sin color solo hiciste el limón esto que obviamente lo hiciste vos por tu cuenta la tortilla en su lugar a la coca-cola 50 este pero vaya en presentación 5 5 más la tortilla en su lugar 6 te fuiste a cambiar ya no andabas como comandaba al principio toda toda desgraciadita con el que era una camisa negra toda esteñida la verdad estaba toda pálida ya está bien porque ahorita se ve arriba tiene buena vista tiene buen ángulo entonces 5 más 6 por esto más que te fuiste a cambiar 7 7 7 de en presentación y luego en sabor pues ahí me dirá la ladis y la lidia yo creo que como nunca hemos probado quizás una sopa de costilla de cerdo tenemos que basarnos en si nos gusta o no nos gusta el sabor sí o no la hay hoy ha probado una sopa de costilla de cerdo sí pero estoy hablando de esto y la sopa sí sí pero arroz aguado ya da otro saborcito yo digo la sopa así con verduras y allá yo pensé que a esa edad ya habían probado de todo y la de esta bicha te está diciendo vieja mira hasta por todos lados de la ley que a todos lados andado probando sopas hija no demasiado se pasa ya lo aprobado el corte de que y como tendrías estado haciendo ejercicio no para comer sino que pasa ejercicio ahora te voy a probar no sé porque yo la he probado en diferente ratito y hasta ni la carne vean probar ya vamos a probar al vea ya la carne por dentro ya la gente está perdiendo el gusto la lidia es que lo que pasa la lidia lo tienen bien bueno no lo que pasa que no sabemos y es que yo no sabora es que yo le puse un montón de sabor a ustedes es que yo le puse es que está rico Lidia está prueba de aquí a un ladito mire ven de aquí es que la glade la movió ahí aquí creo que no tiene mucho ácido y ah ah menos menos ácido un 7 un 7 vaya vamos a ver vaya yo te di 8 juzguemos allí vi yo coman porque no va a ver cena sí sí está muy llenado hay que echar bastante carne vean que está buena pero le falta saborcito está simple la carne está rica la carne está rica yo no lo siento ni le vuelvo a chuquilla julio julio porque está buena pero dejan la julio ya pero no sé como que sabe como a jabón de té de la platadita julio está buena está buena yo te voy a dar un 8 porque a mí me ha gustado más con ese limoncito y el chilito que le puse está rico está rico cuánto le dieron a usted el lulo está rica ahí ya me comieron toda la carne 7 la de 7 y quién la de 8 le dio yo 7 yo creo que la de 8 le dio yo 7 yo creo que la de 8 le dio la de 9 7 y 8 7 y 8 ah por 7.5 en promedio ok vamos ahora ah pasemos primero y después dejamos a lipe vamos a porque es el el que más representa al salvador hija es una sorpresa sorpresa vaya este negra vaya mira en tu caso en el procedimiento ni me vieron en el procedimiento no te vimos pero se puede ver el resultado final que es todo en su lugar lleva sus hojitas ahí de sabores lleva sus eh vegetales si bien cortados diría porque tampoco se miran chambonzones ni nada si se ven bien van bien lleva una buena pieza de sota de pollo que representa la calidad de pollo que tenemos aquí en la sede ajá eh sopa maíz o sopa ya precocinada si se puede decir porque también se le pone a una sopa de pollo así de este de engorde se le pone porque obviamente a veces el sabor no es como que suficiente entonces ayuda con ese tipo de sopa y le da buen sabor sí eh como no era gallina india este sino que era pollo pues sí se vale que se vale que le pongan sopa de esa que ya viene un sobre entonces en el procedimiento yo lo veo todo en su lugar yo lo veo bien tiene colores diferentes el colorcito de la sopa también la espesura eh la textura el saborcito digo el colorcito verde porque lleva bastante verdura también lo tiene la sopa así que yo veo todo en su lugar eh yo te daría o te voy a dar diez en el procedimiento luego en el descuadre eh no te movi no te no te logramos descuadrar para nada para nada anduviste descontenta también todo el día bueno al menos cuando yo vi que empecé a grabar dijiste que esto lo ibas a terminar rápido y vos misma andabas buscando andar en la cámara porque dijiste es que ya terminé voy a terminar rápido puedo andar con ustedes porque me voy a aburrir eso es eso que terminó primero quién ajá ni Juan aquí estaba dormido sentado estaba ya con Anayeli bien comodito no te creo ajá que no me dijeron antes le hubiera puesto un cero en actitud vaya este entonces si anduviste ahí con nosotros anduviste rebuscándote por andar participando a pesar de que eras una de las inútiles entonces no te descuadraste para nada si yo recuerdo otras veces en la pupusa si te descuadraste esa vez esa vez si te descuadraste demasiado el día las pupusas y ahora quizás porque te sentías un poquito más segura con esto pues estuviste bien luego que esta es una sopa fácil de hacerlo porque no lleva mayor cosa más que las verduras le di ah le diste el toque porque tampoco nos vamos a dar paja que abusaste de de la sopa Magui porque vos sabías de que eso te iba a salvar y lo dijimos allá en la campana y y y y se ve se no era tres y medio y se nota en esto que va demasiado cargado de sabor de sopa Magui de ajá no